Uno, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Uno, consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten. Dos, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. Tres, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Cuatro, garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. Cinco, que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Seis, prohibir el maltrato a los animales. Siete, proscribir en el territorio nacional en la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. Ocho, hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Nueve, prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el centanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada. Y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras. Diez, no permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. Once, el salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. Doce, se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del Issste, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores, en general, desde el 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64.619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. Trece, garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Catorce, todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables, contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia que coman los que nos dan de comer. Quince, se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica. Dieciséis, la nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por trescientos diputados y no por quinientos y el Senado se conformará con sesenta y cuatro y no con ciento veintiocho legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del cuarenta al treinta por ciento de participantes y consultas populares para hacerlas válidas, efectivas, y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación de la revocación.